¿Qué tal amigos? Otra vez Funtor. Hoy para explicarles cómo comprar un hosting barato, económico, con alguna oferta desde un céntimo durante el primer mes, descuentos de hasta como ven en pantalla 43% o 25% depende el cupón que utilicen. Bien, importante, en la descripción del video les dejo los enlaces para las diferentes ofertas y los cupones de descuento. Ahora mismo, como pueden ver, hay una oferta de 43%, 40% y 60%. Estas ofertas son temporales, ¿sí? Así que puede ser que cuando estén viendo el video no existan, pero, pero, les voy a dejar unos cupones de descuento que pueden utilizar. En principio, para aquellos que todo esto es nuevo, lo de comprar un hosting, más que nada, primero quiero dejarles claro algunas cosas, algunas cuestiones. HostGator es una empresa americana, ¿sí? Para quien no me conoce, yo tengo un blog que se llama Funtor.com, donde voy posteando tutoriales, voy posteando acerca de cuestiones de plantillas para WordPress, plugins para WordPress, bueno, un montón. Revisar un poquito, dejo el enlace también en la descripción de mi blog. Y mi blog está alojado en HostGator, ¿sí? Sinceramente, llevo aproximadamente, podría decir que tres años alojando este sitio acá, o dos años, dos años creo yo, y no he tenido ningún problema. No he tenido ningún problema. Van a encontrar muchas ofertas de hosting, no todos son buenos, no todos son compatibles con gestores de contenido. Realmente, yo soy formador en WordPress, utilizo HostGator en mis formaciones y no he tenido ningún problema. La única, el único punto que podemos encontrar es que está en inglés, ¿sí? Para aquellos que no se familiarizan, no están familiarizados con el inglés, puede ser una pega, pero bueno. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cómo comprar un hosting, ¿sí? Principalmente para alojar un sitio web necesito dos cosas, un dominio y un hosting. Un hosting es un servidor donde voy a alojar el sitio web. Entonces, haciendo clic en los enlaces de abajo, van a acceder a las diferentes ofertas. ¿Por qué les digo que si acceden desde los enlaces van a acceder a las ofertas? Si no, es posible que lleguen y ganen una compra normal. Y lo que queremos también es ahorrarnos dinero. Bien, acá tenemos lo que es web hosting, hosting WordPress, bueno, depende de lo que quieran utilizar. En el caso de web hosting es un hosting compartido. Fíjense que empieza desde 3.95, esto está expresado en dólares, al mes. 5.95 al mes. Y también 5.95 al mes. Son diferentes planes. El primer plan admite un solo dominio. El baby plan, que es el siguiente, admite dominios ilimitados. Por eso también es importante. Van a ver que cuando buscan hosting van a encontrar limitaciones de transferencia de ancho de banda y de límite de espacio en disco. Entonces, en este caso, el baby plan. Acá pueden ver si le dan a compare all plans. Acá, compare all plans. Con el inglés técnico. Van a ver que tienen todo lo que incluye. Y acá dice, bandwidth, dick space, no medido, ancho de banda no medido. Y acá un dominio, dominio ilimitado. Bueno, acá tienen, si quieren una IP dedicada, tendría que ser el tercer servicio del business. Pero bien, si quieren alojar un sitio web como WordPress, Joomla, PrestaShop, algo muy sencillo, sin problemas. Pueden ir al baby plan o el hatching plan. Entonces, van a web hosting. Van a ir a sign up. Ahora mismo, lo que les dije, hay una oferta del 43% off. Pero es únicamente si hago una contratación de 36 meses. Prestar atención en eso. Primero, lo que tengo que hacer es verificar el dominio. ¿Qué dominio voy a contratar? Es decir, ¿qué dominio quiero registrar? Por ejemplo, funtor, comprar hosting. El dominio lo van a pagar una vez al año y es renovable. Es decir, cada año se va renovando y el precio en este caso son 12,95. Me sugiere algunos dominios más, pero bueno, únicamente van a comprar aquel dominio que quieran. Les recomiendo optar por las extensiones más populares, el .com, el .net. Pueden añadir la privacidad al dominio, que es esto acá, que es un dólar por mes más. Es que nadie pueda saber a quién pertenece ese dominio. Siguiente, el plan. En este caso elegí el hatchling, que es el básico. Y el ciclo de facturación. Si quiero pagar 36 meses de golpe, me va a salir a 3,95 el mes. Si voy pagando de mes a mes, me va a salir a 10,95 el mes. Van a crear un usuario y un pin de seguridad. El usuario no debe tener mayúsculas, debe empezar con una letra. No debe tener caracteres especiales. Debe tener entre 2 y 12 caracteres. Y no debe ser una palabra, normal. Y un pin de seguridad de 4 a 8 dígitos. Información de facturación. E-mail, lo repito dos veces. Nombre, apellido, empresa. En el caso de que sean una empresa. Teléfono, dirección, país, código postal, ciudad y provincia. Pago con tarjeta de crédito o Paypal. Cualquiera de estas dos opciones. Y acá hay algunos servicios adicionales. Como pueden ver, dice, site lock monitoring. Es proteger de, bueno, el sitio de hackers. Es un sistema. Yo generalmente no lo suelo contratar realmente. Porque si trabajan con WordPress, hay plugins de seguridad. Y esto funciona de tal manera que si bloquean el sitio es una decisión de ellos. Y ellos, si ven que su sitio está atentando contra aquellos usuarios que lo visitan. Bueno, ellos mismos, HostGator, lo bloquea. Y a mí eso no me parece. Entonces, lo desactivo. Si quiero tener mi mail profesional con Gmail, puedo contratar este servicio. Y backup, un backup de seguridad que también son backup periódicos. Y puedes restaurar el sitio en caso de que tengas problema. El que lo quiera contratar, lo contrata. Yo generalmente utilizo plugins para hacer este tipo de cosas. Así que no hace falta. Son 19 dólares. Quieras o no, si voy contratando todo, va sumando. Y al final... Bien, ahora mismo existe este cupón. Que es un free upgrade. Que fijarse, lo que les dije antes. Este cupón aplica únicamente si le doy a 36 meses, a 24 o a 12. Entonces, si quisieran, por ejemplo, quisieran tener un descuento del 25% y que aplique a todo. Funtor 25, válido. Y ahí ya me hizo el descuento. El primer mes me va a cobrar 37,10 porque me está cobrando el mes, el dominio, más algún add-ons, a ver qué es lo que tengo marcado. Ah, esto. El side-lock, no, lo desmarco. Ahí está. Vamos a validar de nuevo. Y no sé si tengo algo más. La privacidad del dominio la desmarco. Bien, 21 dólares. El primer mes. Después, los meses posteriores, me va a salir a lo que me pone acá. 10,95. El primer mes, 8,21. El segundo mes, 10,95. Si quieren el primer mes pagar un céntimo, hay un enlace en la descripción a través del cual ingresan directamente a la oferta de un céntimo el primer mes. Lo que les recomiendo por ahí, claro, si contrato 6,12 meses, un año entero, ya me queda 8,95 el mes. Perdón, a 6,71 el mes. Bien, una vez que tengo completo todo esto, Una vez que tengo completo todo esto, voy a aceptar los términos y voy a hacer checkout. Así es como contrato un hosting para crear mi propio sitio web. Una vez que hicieron checkout, ustedes van a recibir en su correo electrónico un email con los datos de acceso al servidor, el panel de administración de ustedes, para poder hacer una instalación de WordPress o de cualquier gestor de contenido con el que quieran trabajar. HostGator dentro tiene lo que es un cPanel y tiene autoinstaladores que es muy sencillo. Con un par de clics pueden instalar. Les dejo también en la descripción videos de cómo instalar WordPress en HostGator. Cualquier duda que tengan acerca de la contratación del hosting, me lo preguntan. Recuerden, intenten de que no haya limitaciones respecto al hosting. Si alguno quiere que le recomienda algún hosting en castellano, también dejar un comentario y se lo recomiendo. Espero que les haya sido de utilidad. Ya ven que es muy sencillo, es un proceso de compra normal como cualquier otro. Y luego reciben por correo los datos de acceso al servidor. Nada más hasta acá. Si el video les pareció útil, un like, suscribirse al canal y cualquier cosa, ya saben, un comment. Nos vemos en el próximo video tutorial.